No estoy vencido porque el mundo me hizo así, no puedo cambiar Soy el remedio sin receta y tu amor mi enfermedad Estoy vencido porque el cuerpo de los dos es mi debilidad Esta vez el dolor va a terminar Parece que la fiesta terminó Perdidos en el túnel del amor Y dices las hojas del libro que más le oyó Esta vez el escapo se escapó Me entrego el vino porque el mundo me hizo así, no puedo cambiar Soy el remedio sin receta y tu amor mi enfermedad Estoy vencido porque el cuerpo de los dos es mi debilidad Esta vez el dolor va a terminar El árbol una hora se cayó En mi boca la manzana se fundió Tendrías que aprender a pedir perdón Esta vez la madera se rompió Tendrías que aprender a pedir perdón Tendrías que aprender a pedir perdón Esta vez la madera se rompió Este medio sin receta y tu amor mi enfermedad Estoy vencido porque el mundo me hizo así, no puedo cambiar Soy el remedio sin receta y tu amor mi enfermedad Estoy vencido porque el cuerpo de los dos es mi debilidad Esta vez el dolor va a terminar